Llegaste arrastrando los pies El gorro cubriendo tu pelo Castaño Compartimos unos meses allí Compartimos el ritmo de Brick Lane Extraño De modo extraño Como nunca antes había sentido Ornabie Aún te veo tomando fotografías No te olvidaré Marian No te hagas tantas preguntas Dicías La vida va despacio Y de prisa Que aunque la mía se haya medido en los pasos Que tú ibas dando a mi lado Te extraño Te extraño De modo extraño Como nunca antes había sentido Ornabie En un TVO tomando fotografías En un TVO tomando fotografías En un TVO tomando fotografías No te olvidaré El chico